¿Qué significa esto, Raquel? 32 mil pesos en ropa y zapatos. ¿No te parece una exageración? ¿Por qué? ¿Quieres que ande desnuda? No quedamos en que por tus buenas acciones, los Junquera, vamos a recuperar nuestra posición. Bueno, pues, estoy preparándome para eso. Antes le pasaba las cuentas a mi papá y él nunca decía nada. Ahora te las pasan a ti porque eres la que manejas el dinero en esta casa. Pero solo sabes reclamar. Por supuesto que suele que controlan los gastos. Y las cosas son distintas a cuando vivía tu papá. Ahora no pueden hacerse despilfarros. Hacía mucho tiempo que no me compraba ni un solo trapo. Pero gastar 32 mil pesos es una inconsciencia, Raquel. La ropa buena cuesta cara. Y yo solo uso cosas buenas. Tú no sabes de eso porque siempre te has conformado con poco. Puedes estar segura que aún teniendo con qué, jamás me gastaría tanto dinero. Y menos estando en la situación en que todavía estamos nosotros. Además, no eres tú la única que tiene derecho a comprarse cosas en esta casa. También lo tienen tus hermanos. Ay, bueno. Ya que eres tan justa y tan equitativa, cómprale a cada uno igual cantidad y ya se acabó. Yo no estoy dispuesta a pagar las cuentas que tú quieras. Así que ahora mismo devuelves buena parte de las cosas que compraste. Estás completamente loca. Tan loca como tu madre. Vas a hacer lo que te digo, Raquel. No voy a devolver nada. Pues yo pagaré solo lo que considere necesario. Nada más. ¿Vas a pagarlo todo? ¿O dejas en mal el apellido Junquera? No me preocupa. Ah, claro. No te importa el apellido Junquera porque ahora llevas el apellido Roldán y ese sí vas a cuidarlo porque te conviene. Tus palabras no me hacen daño, Raquel. Las tomo como de quien vienen. Comprende que no necesitas tantas cosas. Espera que las acciones de la platería nos den dividendos. Ahora piensen en tus hermanos. Yo estoy trabajando y no me he comprado un solo vestido. ¿Y para qué vas a comprar si te conformas con las garras que tienes? No necesito más porque no ando pensando en conquistar hombres como tú. Ay, ¿de veras? ¿Y Carlos Alberto qué? Raquel, no soy una cualquiera como tratas de hacerme ver. Dicen que Elena Roldán, tu madre, cuando joven, dio mucho de qué hablar por ser una mujer fácil. Y eso se hereda a mi vida. No le busques cinco patas al gato porque se las vas a encontrar. Lo siento, Raquel. Pero aquí no se hace lo que tú dices, sino lo que digo yo. Devuelvas buena parte de la ropa o tú la pagas toda.